Iniciamos con la segunda mesa del día de hoy, titulada Información Geoespacial, Datos Abiertos y su Contribución de una Política Pública Incluyente. Para ello, tengo el honor de presentar a los ponentes que nos acompañan esta tarde. Tenemos al maestro Ángel Hernández Ramos, responsable de la Plataforma de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México. Nos acompaña también la maestra Valvina Hernández Alarcón, directora de Fomento y Concertación de Acciones del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, nos acompaña la maestra Oliva Pineda Pastrana. Y esta mesa va a ser moderada por el licenciado Emilio Roa Márquez, su procurador de Ordenamiento Territorial de la PAUT. Buen día a todos. Vamos a continuar con la segunda mesa de este foro de datos abiertos. Reitero, son 15 minutos para cada uno de los ponentes, y después de las tres ponencias, habrá una fase de preguntas y respuestas para poder atender las inquietudes de los asistentes al foro. Empezaremos con el maestro Ángel Hernández Ramos, él es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma Metropolitana en 2010 y maestro en gestión de tecnologías de la información por la Universidad de La Salle. Trabajó como desarrollador de sistemas y plataformas informáticas para el sector público y privado. actualmente es el coordinador de la iniciativa de datos abiertos de la Dirección General de Gobernabilidad de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México. Mucho gusto maestro y bienvenido. Tienes la palabra hasta por 15 minutos. Bueno, muy buenos días a todos. Yo les voy a platicar un poquito de lo que son los datos abiertos. El Gobierno de la Ciudad de México, en este caso que somos nosotros oficiales mayor, estamos muy comprometidos con la ciudad. De manera que les voy a contar un poquito lo que yo he experimentado en estos últimos meses en la Oficialía. Bueno, yo vengo de trabajar en iniciativa privada. Entro a formar parte del equipo de DGGTIC de Oficialía Mayor y pues nos toca la eventualidad del 19 de septiembre. A nosotros como funcionarios públicos pues nos tocó estar en las carpas. El Gobierno de la Ciudad de México puso carpas en varias partes de la Ciudad de México en estas carpas pues a uno le toca estar ahí. Recibimos gente que viene a quejarse de todo el servicio que nosotros como Gobierno ofrecemos. También llegan y muy preocupados porque sus casas pues se derrumbaron. No les está llegando agua, las tuberías están rotas y pues toda esta información llega el ciudadano, presenta esta información y las diferentes dependencias pues comienzan a hacer un levantamiento de esos datos. Entonces, pues yo vengo a presentarles lo que es la iniciativa de datos abiertos y les voy a platicar un poquito más de lo que es. Bueno, aquí tenemos dos, ¿qué son los datos abiertos? Aquí tenemos dos definiciones. La primera es del ODI que es el Instituto de Datos Abiertos que nos dice que los datos abiertos son los datos a los que cualquiera puede tener acceso, uso o bien puede ser libre de compartición. Tenemos también la definición del Open Knowledge International. Este instituto tiene ya un handbook, el cual ustedes pueden entrar al portal, revisarlo y pues bueno, ellos nos dicen que los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona o ente y que se encuentran sujetos cuando más al requerimiento de atribución y de compartición de la misma manera en que son expuestos. Bueno, ¿por qué los datos abiertos en el gobierno de la Ciudad de México? Actualmente nosotros estamos trabajando con esta iniciativa para generar esa transparencia dentro del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros estamos generando esa transparencia del mismo modo en que nosotros estamos publicando todos los datos que las dependencias nos están brindando de manera que ustedes, como ciudadanía, puedan hacer uso de estos datos, puedan participar en el desarrollo de aplicaciones en base a estos datos. ¿Qué ventajas vemos nosotros como gobierno en la apertura de estos datos abiertos? Bueno, con la apertura de estos datos abiertos podemos empoderar a la ciudadanía de manera que puedan desarrollar y fortalecer la participación ciudadana. Es lo que les comentaba. Si nosotros como gobierno exponemos esta información, ustedes como ciudadanía pueden descargar estos archivos, usarlos y bien poder generar o coadyuvar con nosotros en la resolución de algún problema que esté afectando a la Ciudad de México. Como les comento, en Carpas nosotros vimos que muchas tuberías estaban rotas, esa información se levantó. ¿Y ahora qué viene? Ahora nosotros necesitamos tener esa información, publicarla en el portal de datos abiertos, de manera que ustedes hagan uso de esta información como geógrafos, pues analicen esta información y busquemos alguna solución para este tema. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como gobierno de la Ciudad de México? La iniciativa de datos abiertos se desprende de lo que es la ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta. De esta iniciativa nosotros generamos un marco normativo. Este marco normativo, en este marco normativo tenemos varios documentos. El primero es la norma técnica de datos abiertos. Esta norma técnica nosotros la usamos y se la pasamos a todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, de manera que ellas revisan su información, analizan su información, hacen un levantamiento de esta y nos entregan esos archivos. Nosotros les pedimos esos archivos en cierto formato, que ya están estandarizados, de manera que el ciudadano puede o pueda agarrar estos archivos y que sean fácilmente elegibles por una computadora, de manera que puedan generar alguna aplicación, algún servicio que pueda ser referente en la generación de la ayuda para la Ciudad de México. También traemos lo que es un modelo de madurez. Estos dos archivos están a punto de aprobarse. También traemos un modelo de madurez. Este modelo de madurez nos ayuda a que a que todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México se puedan evaluar cómo están fungiendo su función de datos abiertos. Nosotros acabamos de hacer un assessment con este modelo de madurez como oficialía mayor y pues ya contamos con un portal de datos abiertos. Este portal de datos abiertos pues va a contener todos los archivos que son recolectados de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México. Este portal fue desarrollado con tecnología SICAN. SICAN lo usa en el portal de datos abiertos de Estados Unidos, de Buenos Aires. Digo, los países más importantes que están entregando esa información a la ciudadanía están haciéndolo con este tipo de tecnologías. Bueno, actualmente en el portal de datos abiertos que aquí viene la liga www.datosabiertos.cdmx.go.mx actualmente tenemos nosotros 164 conjuntos de datos 82 participantes no todos los participantes están aportando datos actualmente estamos en espera e invitando a todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México a que nos entreguen sus datos de manera que si nos las entregan esos datos nosotros podemos publicarlos en el portal de datos abiertos para que ustedes como ciudadanía usen esa información. Les voy a mostrar el portal Bueno, este es el portal de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México Aquí tenemos contenidos todos los conjuntos de datos que actualmente las dependencias del gobierno nos han brindado Se fijan, aquí tenemos datos de lo que son la Secretaría de Obras la cantidad de conjuntos de datos que tenemos de esa dependencia y pues tenemos información de puentes peatonales rejillas rejillas de boca de tormenta o sea, todas las dependencias hacen un estudio de un estudio de la ciudad de en qué puntos están ubicados por ejemplo los semáforos los baches y esa información pues ellos la tienen pero es importante que esa información sea abierta al público Entonces, este portal nos ayuda en eso Nosotros podemos entrar descargar este descargar el conjunto de datos y usarlo Estos conjuntos de datos también están este Aquí podemos ver lo que son las organizaciones que están participando actualmente en el proyecto Ya tenemos 82 organizaciones cargadas en el portal de las cuales están participando un aproximado de 16 Entonces, es importante eso ¿no? Generar esa conciencia dentro de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México de manera que ellos sepan que esa información es importante y deben de exponerla El portal cuenta con una con un módulo en el cual ustedes como ciudadanía o como estudiantes pueden solicitar sus conjuntos de datos Ustedes entran al portal se registran y hacen un comentario generan un comentario de cuáles son los conjuntos de datos que ustedes quisieran que estuvieran incluidos en el portal actual también hicimos hace como cuatro meses hicimos este un ejercicio muy padre invitamos a Cedeso que esta dependencia trae este bueno con Cedeso hicimos un ejercicio muy padre en el cual ellos nos entregaron todo su padrón todos sus padrones de derechohabientes con los que cuentan ellos tienen como como 10 programas sociales de esos programas sociales nos entregaron toda su información esta información es información abierta que ustedes como ciudadanos pues están este les puede interesar ¿no? este hacer algo a lo mejor algún este alguna revisión algún análisis alguna estadística entonces nosotros hicimos un ejercicio muy padre con ellos ellos nos entregaron su 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 información nosotros en la de Gegetic tenemos un un este un músculo muy fuerte tecnológico entonces las dependencias se acercan a nosotros para que nosotros les ayudemos a generar análisis de esto de estos datasets nos entregaron este todos sus padrones abiertos y nosotros hicimos análisis generamos análisis con esta con esta información si se fijan aquí estamos revisando el padrón de derechohabientes de pensionados de 68 años residentes en el Distrito Federal bueno ellos nos entregaron su información nosotros hicimos una evaluación de esa información mediante nuestro nuestro área de analítica nosotros hicimos estudios con esa información les entregamos a ellos este las visualizaciones que generamos las cargamos también en el portal de datos abiertos y pues eso es lo que estamos haciendo actualmente con las dependencias en este caso si es importante les reitero otra vez nuevamente que si es muy importante que ustedes se metan al portal revisen la información que hay en este portal que es información a lo mejor de años pasados y ya estamos ya estamos trabajando con ellos para actualizar esta información ya se está actualizando y pues entren al portal este regístrense y hagan sus solicitudes de datos si ustedes hacen sus solicitudes de datos entonces nosotros vamos a vamos a generar esas publicaciones de manera que que a ustedes les ayude ¿no? en su día a día pues bueno muchas gracias agradecemos al maestro Ángel Hernández Ramos su participación y vamos a continuar ahora con la maestra Oliva Pineda Pastrana de la de la PAOT Oliva es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y cuenta con una maestría y especialización en geomática por el Centro de Investigaciones en Geografía y Geomática Centro Geo cuenta con estudios de administración y estrategias ambientales orientadas a la gestión pública y durante más de 8 años ha trabajado para la PAOT impulsando el uso y manejo de los sistemas de información geográfica desde 2008 a la fecha ha coordinado proyectos en materia de protección ambiental y ha colaborado en diversas publicaciones así como en cursos y congresos nacionales e internacionales le damos la bienvenida Oliva y tienes hasta 15 minutos buenas tardes es el segundo año que vamos a presentar los productos que hemos generado como procuraduría el año pasado les presentamos nuestro sistema de información del patrimonio urbanístico y ambiental de la Ciudad de México este año tenemos algo nuevo que presentarles no es tan nuevo pero hemos hecho esfuerzos por su difusión esperando que lo utilicen ¿de dónde nace este sistema de información geográfico participativo de Xochimilco cuando ya tenemos un sistema de información geográfico de la ciudad nace de que los sistemas de información no tienen el mismo objetivo y no persiguen las mismas metas nosotros como procuraduría tenemos la obligación de hacer algo en una de las zonas más importantes que tiene la Ciudad de México tenemos una zona lacustre que tiene una protección internacional que tiene una protección a nivel mundial y a nivel local tenemos muchos actores involucrados para un mismo problema y tenemos mucha información espacial información documental tenemos una universidad que tiene muchísimos estudios inmersos en la zona y toda esta información que se ha generado con recursos públicos donde está cuando hablamos de Xochimilco donde tenemos esa información quien la concentra como la podemos consultar como podemos acceder a ella no hablamos de Xochimilco y todo el mundo piensa está súper estudiado pero cuando hablamos de quien tiene información concreta de Xochimilco nos cuesta un poquito encontrarla de esa naturaleza empezamos a nosotros como procuraduría a generar información por otra parte cómo empezamos a construir este sistema una cosa básica es que necesitamos información para construir y a partir desde que se crea la PAOT ha tenido la visión de espacializar los problemas de ver qué hay en el territorio y a partir de desde el 2002 empezar a ubicar las cosas pasaron varios años y en el 2012 volvimos a centrar el interés en Xochimilco con un seminario taller con expertos para ver en dónde estábamos parados para invitar a la gente experta y ver qué teníamos a partir de Xochimilco y a partir de ahí qué podíamos construir en el 2013 nos dimos cuenta que necesitábamos poner gráficamente esta información y fue como nace la idea de construir un sistema de información geográfico con un enfoque participativo un enfoque participativo donde las dependencias aporten información y usen la información en el 2014 vimos que todavía había muchas cosas de Xochimilco que teníamos que redescubrir que tendríamos que apostarle a nuevas tecnologías y teníamos que apostarle a generar datos sí de caracterización pero con un enfoque que nos permita tener información real de lo que pasa en la zona por eso le apostamos a tener información sobre un vuelo LIDAR información altimétrica para que los tomadores de decisiones la usaran como base para construir nuevas propuestas nuevas políticas nuevas alternativas para la zona así es como nuestro sistema alberga esta información espacial ¿qué tenemos como procuraduría? tenemos las facultades y estas facultades son muy recientes ¿no? a partir de una reforma del 13 de julio se reforma el artículo 5to de la fracción que faculta la PAOT para implementar un sistema de información geográfica antes teníamos como la buena intención teníamos la visión pero no teníamos facultades ahora estamos robusteciéndonos como institución para poder alimentar estos sistemas ¿no? ¿qué tenemos ahora? ¿no? tenemos tenemos nuestro sistema que ahorita se los vamos a poner en pantalla pero les voy a dar como una un paseo general por el sistema el sistema a diferencia del otro sistema de información geográfica que tenemos nos ofrece un panorama general de la zona donde nosotros ponemos a disposición la parte histórica la parte de la problemática tenemos las descargas de los archivos y tenemos los estudios que en la diapositiva pasada les presenté de este lado podemos ver la lista de información cartográfica que tenemos disponible para que sea llevada en diferentes formatos por los que quisieran usar la plataforma o por los actores involucrados en el problema ¿cuáles han sido estos logros del sistema de información? uno de los logros más relevantes es que ponemos a disposición información muy valiosa en dos dimensiones una una dimensión es como de acceso rápido o sea cuando queremos cosas inmediatas y tenemos un ortomosaico digital que fue a partir del levantamiento fotográfico del levantamiento LIDAR que podemos usar para ubicar cosas para ubicar de manera rápida donde tenemos invasiones de manera rápida donde tenemos invernaderos pero también tenemos información que se construyó a partir de expertos a partir de gente del instituto de geografía que con una visión de aportar a la zona nos construyeron un modelo ipsométrico a 50 centímetros que nos puede dar mucha visión de lo que está pasando en Xochimilco otro de los logros que tenemos con esta herramienta es que podemos acceder a cosas como las que les comentaba podemos ver de manera muy gráfica donde tenemos asentamientos humanos irregulares donde tenemos donde hemos detectado nuevas construcciones y nosotros como ciudadanos de a pie o como instituciones o como investigadores podemos focalizar los problemas en Xochimilco podemos verlos de manera gráfica pero a partir de una información que fue analizada por expertos una de las cosas más importantes y es la razón por la que estamos en este foro es que podemos accesar a la información de manera gratuita y además podernos llevar la información en diferentes formatos porque si bien no todos somos expertos en sistemas de información geográfica la mayoría de la gente que busca información busca llevársela de alguna manera busca llevársela en un formato shape en un KML en una tabla de datos y ahorita les vamos a hacer un recorrido rápido por el sistema les voy a pasar estas diapositivas pero ahorita lo vamos a ver en línea para que lo vean funcionando una de las primeras cosas que tiene es que tiene una breve descripción de lo que es la capa de información pero aquí es la descripción del área natural protegida cuando fue decretada y que fue decretada por la Gaceta Oficial bien del lado derecho podemos ver una pequeña tabla de datos de atributos de la de la capa de información ¿qué nos permite hacer este sistema? ¿qué cosas podemos obtener? podemos obtener información tenemos la herramienta para identificar cosas que nos dice nos habla de cómo está construida la capa de información pero también tenemos la opción de buscar cosas cuando nosotros tenemos en el sistema tres cuatro capas el sistema tiene esta opción de búsqueda que son como unos binoculares pequeñitos que hace como una perforación y nos muestra de manera simultánea toda la información contenida en el punto que nosotros marcamos ahorita lo vamos a ver de manera más específica podemos hacer consultas y filtros cuando nosotros tenemos una tabla de información como esta nosotros del lado izquierdo podemos ver que podemos especificarles solamente que nos muestre una característica de tal cosa ¿no? en este caso estamos buscando ciertas unidades palustres de la de la capa de información con valores tales ¿no? ¿cómo nos podemos llevar la información? nosotros otra de las bondades del sistema es que nosotros podemos dentro de dentro de la plataforma construir poner cuatro cinco capas construir un mapa que para nosotros nos nos sirve y que lo queremos volver a utilizar y entonces con una herramienta que es exportar mapas nos llevamos toda este toda esta dirección para volverlo a cargar y poderlo poner en otro lado y poderlo visualizar o también podemos llevarnos la información de una forma más fácil expedita que es una impresión del pdf que se crea de la vista principal ahorita les voy a mostrar cómo podemos acceder al sistema y lo que les mostré en diapositivas tenemos aquí es la página principal de la PAOT nosotros en la parte inferior tenemos nuestro geoportal donde están está el sistema de información geográfico de la PAOT y está el sistema de información geográfico de Xochimilco voy a abrir en este caso el de Xochimilco tenemos tenemos esta pantalla donde yo les mostraba que a diferencia del otro sistema aquí estamos construyendo la historia de Xochimilco lo que pretendemos es que se plasme y no se pierda toda la información el sistema nos cuenta la historia de manera sintética en varias diapositivas donde nosotros estamos recapitulando toda la información que hemos generado con consultores y con investigadores tenemos diagramas de la problemática para este diagrama es muy interesante porque nos habla desde 1909 de una manera muy sintética donde donde empezaron los problemas en Xochimilco y estos problemas son muy viejos tenemos por cada por cada rubro por introducción historia problemática tenemos varias diapositivas asociadas que nos pueden servir si queremos buscar información documental o si queremos y ya en esta ventanita que dice Xochimilco es donde nosotros nos podemos ir a ir a la plataforma cómo vamos a acceder a la información tratamos de que este sistema este visualizador fuera lo más amigable posible para la gente que no está familiarizada con el uso y manejo de los sistemas pero a veces no resulta tan intuitivo tenemos esta ventanita que es añadir capas y aquí nos va a desplegar las capas que hace ratito vimos en el en las diapositivas y son toda la información que tenemos disponible para el público nosotros queremos sumar a las instituciones que tienen información a que nos la den la plasmamos y alguien más pueda tomar decisiones al respecto un ejemplo bueno nos vamos a ir con la con la con la parte más evidente lo que nos compete porque nos focalizamos tanto en la np por pues por cuestiones de recursos hemos tenido que priorizar pero sabemos que lo que ocurre en el np es un espejo de lo que ocurre en toda la zona lacustre que podemos ver en cada capa lo que les decía aquí tenemos las herramientas que son que son muy sencillas muy básicas pero que nos hablan el de identificar nos va a desplegar la tablita de datos que nos dice que son ejidos de Xochimilco y San Gregorio Trapulco que está en la delegación Xochimilco qué categoría tiene cuándo fue decretada y quién es la fuente son como los elementos básicos que necesitamos saber para podernos llevar la información si nosotros queremos poner otra capa de información por ejemplo un el ortomosaico del ANP es lo que les comentaba hace rato a veces necesitamos información muy específica o información que queremos transformar en algo más o a veces necesitamos información visual que nos va a resolver a la mejor una problemática en concreto este sistema tiene esa dualidad de poner a disposición información muy específica o información muy científica como son las curvas de nivel a 50 centímetros y con esas curvas de nivel a 50 centímetros los investigadores tienen la posibilidad de volver a construir o conocer lo que está pasando en Xochimilco principalmente los problemas de hundimiento tenemos mucho más información quisiera despedirme con la última parte que es la parte de los datos abiertos que son todas las capas de información que tenemos disponibles y en todos los formatos que nos la podemos llevar podemos llevarla en los formatos más clásicos KML PDF TIF o un shape un excel y un shape entonces esta información de diferentes salidas le puede servir a alguien que quiera información rápida concreta alguien que quiera transformar la información y alguien que quiera tomar decisiones en cuestiones de que como vimos desde la primera lámina hay muchos actores involucrados la academia gobierno pero la sociedad civil que también tiene muchísimo que ver en la solución muchas gracias gracias a la maestra oliva por su excelente participación y pasamos a la última presentación y que sin duda nos va a responder con mayor precisión la pregunta que hicieron en la mesa anterior respecto a la participación de género en todos estos temas de generación de datos y de información damos la bienvenida a la maestra Valvina Hernández Alalcón ella es egresada por la Universidad Pedagógica Nacional tomó diversos diplomados sobre estudios de género y cuenta con una maestría de género y derecho en 2017 concluyó la especialidad en gestión pública durante 2014 trabajó como directora diaria para la articulación de la perspectiva de género y prevención de la violencia de género y contra las mujeres en la política pública de la Secretaría de Educación Pública de 2004 a 2013 trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Semarnat y su último cargo en esta dependencia fue directora general adjunta de Igualdad y Derechos Humanos por un periodo de 5 años estuvo en el Instituto Nacional de las Mujeres y los organismos gubernamentales que lo antecedieron se dedicó a sensibilidad sobre la perspectiva de género y a capacitar a funcionarios públicos para utilizar herramientas para planear con dicha perspectiva tiene hasta 15 minutos maestra y gracias por su espacio gracias a ustedes buenas tardes agradezco al Instituto la invitación a este evento a esta mesa de poder intercambiar una serie de experiencias que cuando leen mi currículum se han dado cuenta que ya no soy joven ya de 55 años muchas cosas en muchas instituciones y en este caso hoy me toca representar al Instituto de las mujeres de la Ciudad de México y mi exposición lo voy a trabajar en tres aspectos uno me parece necesario volver a entender que es esto de los datos abiertos la otra parte sería porque usamos una herramienta georreferencial para la identificación de zonas inseguras y de espacios de denuncia para las mujeres y otra cosa que es justamente lo que preguntaban que tiene que ver los datos abiertos con la perspectiva de género y en este caso con la producción geográfica como ciencia o como ciencia de confluencia empezaría entonces por decir cuál es el compromiso de los gobiernos frente al los datos abiertos y es muy sencillo es incrementar la accesibilidad de la información sobre las acciones que hacemos los gobiernos esto permite promover la participación social al mismo tiempo nos obliga a tener altos estándares de profesionalismos o de servidores públicos con cierto grado de profesionalismo e incrementar el acceso de estas nuevas tecnologías en la transparencia y rendición de cuenta que significa entonces principalmente es considerar que la información es un bien público es decir la información no es algo que se provee y que es con los que nos quedamos no es algo que se oculta y con lo que se toma decisiones sino es algo que es un derecho de la ciudadanía y en ese sentido en los gobiernos tenemos que garantizar que la ciudadanía hombres y mujeres acceden accedan los puedan usar y los puedan compartir por eso las características de los datos abiertos es que sean accesibles sean públicos estén disponibles sean usables sean oportunos y sean reutilizables en ese sentido nosotros como instituto decidimos utilizar una aplicación para identificar la violencia contra las mujeres pero para eso nosotros necesitamos hacer un estudio del uso y el manejo de las tecnologías por las parte de las mujeres y por parte de los hombres en ese sentido nosotros identificamos por datos del INEGI que hay 12.8 millones de hogares que cuentan con internet es decir aproximadamente casi el 40% de los hogares a nivel nacional sin embargo el uso de internet está asociado a niveles de estudio es decir entre más nivel de estudio exista hay más uso de la herramienta y el internet se utiliza por lo regular como un medio de comunicación para visualizar ciertos contenidos y para obtener información y un dato importante es que el 68 casi el 70% de los cibernautas tienen menos de 35 años estaríamos hablando de una población joven principalmente a quien se accede con este tipo de información cuando hacemos la información desagregada por sexo resulta ser que los usos de computadora lo usan casi el 50% son mujeres y casi el 51% son hombres es decir que hay un equilibrio aún más o menos igual entre hombres y mujeres en el acceso al uso de la computadora por lo tanto internet sin embargo donde se nota una pequeña diferencia es en el uso del celular las mujeres utilizan más el celular por un punto que los hombres esto es interesante porque entonces las mujeres usan más el celular que la computadora para utilizar acceder a la información el uso por internet si ustedes se fijan en el caso de las personas adultas de 60 años o más los hombres lo utilizan más que las mujeres los jóvenes en el caso de los hombres son quienes usan más el internet más que las mujeres y en el caso de las personas adultas y jóvenes se identifica que hay un 1% que lo utilizan más las mujeres esto nos llevó entonces a ver que el uso de una aplicación vía telefónica era adecuada para que las mujeres que son las principalmente acosadas que son jóvenes de menos de 35 años a los 10 años podrían utilizar a través de internet esta aplicación y ese sería el elemento principal para hacer uso de la perspectiva de género hacer diagnósticos que nos permitan identificar de manera desagregada el uso de cualquier tipo de herramienta o de cualquier tipo de información ¿en qué consiste la aplicación? la aplicación se llama Vive Segura esta aplicación no puede ser la que resuelva el problema de violencia por sí misma está en el marco de un programa que se llama Ciudad CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres para Mujeres y Niñas que tiene un planteamiento donde se hace una serie de la violencia por una modalidad específica tiene que ver con la violencia comunitaria no estamos hablando nada más de la violencia familiar sino de la violencia comunitaria y del ejercicio del derecho de las mujeres y de los hombres de circular libremente al interior de la ciudad en ese sentido la aplicación se llama Vive Segura y sirve para dos cosas una para denunciar cualquier tipo de abuso o acoso sexual y para identificar o para a la larga identificar las zonas de inseguridad que se empleen ustedes cuando entran a la aplicación van a encontrar un menú y en el menú ustedes van a ver cómo es en qué consiste la aplicación los lugares o los servicios de atención donde pueden acudir las víctimas porque es un derecho vivir sin violencia y cómo se denuncia y hoy una aplicación específicamente un acceso para que entren las y los servidores públicos para poder darle seguimiento a una situación para qué sirve reportar situaciones de violencia y ustedes se van a fijar en un lenguaje accesible en imágenes o íconos que las mujeres podrían o que sufran violencia puedan hacer uso del ícono rápidamente para hacer la denuncia se explica cómo se haría el reporte y la denuncia las unidades donde ustedes o donde las mujeres podrían hacer la denuncia cuando le pican a una de las ofertas que dependencias que hay se abre un menú con toda la oferta institucional que existe en la Ciudad de México que por cierto en la Ciudad de México es donde existe más oferta institucional para atender los casos de denuncia no así habría que ver la calidad o este la parte del poder judicial donde es donde se encuentra el atorón y la otra cosa es como la este cuál es la legislación y cuáles son los derechos que se están defendiendo con este acto público de la ciudadanía para defender sus derechos de la mano se va guiando cómo se tendría que hacer la denuncia con quién hacer la denuncia y si requiere acompañamiento del instituto de las esta es una aplicación donde también se levanta el reporte se proporciona la información de cómo cuál es la guía para levantar el reporte y algunos resultados que contienen que tenemos a partir de que se impulsó del agosto del dos mil dieciséis al octubre del dos mil diecisiete es que esta aplicación ha sido descargada más de cinco mil veces ha recibido más de tres mil trescientos noventa y seis reportes lo interesante es que han hemos recibido reportes fuera de la ciudad de méxico seis casos de américa latina se ha contabilizado aproximadamente cuatro mil ochocientos cincuenta y siete personas que han registrado su información y se registran cuarenta y siete reportes de alerta de auxilio estos reportes de alerta de auxilio ustedes lo van a ver este presentan en catorce delegaciones de las dieciséis con mayor número de esta situación se da en Coyoacán e Iztapalapa se presentan siete en Cuauhtémoc cinco en Gustavo Amadero dos en Venustiano Carranza le sigue Álvaro Obregón Magdalena Contreras y Xochimilco y al final solamente se registra una Coajimalpa y Tlalpa esto tiene que ver principalmente por donde está ubicadas las personas que tienen también acceso a internet en sus teléfonos que si ustedes se fijan en las últimas delegaciones es más complicado por la zona este rural que las mujeres accedan a estos servicios porque estamos dejando a un lado al sesenta por ciento de las mujeres que podrían ser sujetas de acoso pero que no pueden utilizar la herramienta porque no tienen la tecnología para utilizar con eso terminaría diciendo cuáles son la herramienta que ha utilizado mujeres para acerca de los datos georreferenciados y por último les voy a plantear entonces ¿por qué hemos hecho un análisis comparativo entre este concepto de los datos abiertos y la perspectiva de género? Principalmente porque responden a dos objetivos que parecieran obvios pero que en la práctica no lo son uno el principio de la igualdad y el principio de la no discriminación si uno elabora políticas públicas considerando que todas las personas somos iguales entonces estamos excluyendo a alguien y eso no es ser no es garantizar la igualdad sino es excluir ¿sí? Si nosotros nada más pensamos en un tipo de personas por ejemplo una persona adulta que puede tener acceso a un teléfono móvil estamos suponiendo que esa persona adulta con teléfono móvil por lo regular tiene un ingreso porque puede pagar el servicio y entonces ¿en quién estamos pensando cuando estamos garantizándole la información a esta persona? ¿cuántas personas de aquí pensaron que estaba hablando de un hombre? ¿podrían levantar la mano? gracias por los que sí se atrevieron a decirlo nunca dije que fuera un hombre pero nuestro cerebro está tan condicionado a que inmediatamente nuestra imagen cuando dije una persona que tiene acceso a la información que tiene un móvil y que tiene este un trabajo pensamos inmediatamente en un hombre eso es cuando de repente tenemos que romper con los estereotipos desde que hacemos el diagnóstico porque sin querer sin que seamos de manera intencional nuestra mente está desviando la información de manera sesgada cuando hablamos entonces de datos abiertos estamos hablando de garantizar el acceso a la información en igualdad de condiciones y sin discriminación y esto significa el esfuerzo que hace por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México de que si no eres invidente pues puedas ver o puedas escuchar perdón la información porque se te lee o sea cómo puedes acceder o la accesibilidad a la información y ese es uno de los problemas que vamos a enfrentar otro de los puntos es garantizar la igualdad sustantiva es decir y ahí tiene que ver mucho con qué se está entendiendo por perspectiva de género la perspectiva de género no es desagregar información únicamente la desagregación de información te sirve para identificar dónde está uno y dónde está el otro pero de lo que se trata es de identificar los rasgos para garantizar el trato igualitario yo porque soy una mujer adulta de 55 años que mide menos de unos 50 no por eso tengo menos derecho que ángel que ha de ser joven que es un hombre y que tenemos el mismo cargo de dirección y me explico o sea no porque seamos diferentes el trato tendría que ser diferente el planteamiento es que el trato debe ser igualitario otro definitivamente el acceso entre ángel y yo en una carrera va a ser que él me va a ganar ¿cierto? ¿cómo garantizamos la oportunidad y el recurso? esa es la responsabilidad del servidor público que tomando en consideración las diferencias garanticemos la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y esto significa la labor principal de cualquier estado y de un estado de derecho y además en la ciudad de México a partir de la constitución nueva o más bien de la primera constitución el ejercicio del derecho de las personas a acceder a la información es decir la responsabilidad del estado es garantizar el derecho tomando en consideración que somos diferentes tomando en consideración que tenemos diferentes intereses y tomando en consideración que tenemos diferentes obstáculos y esa es la dificultad de incorporar la perspectiva de gente por eso muchas veces nos conformamos a veces en decir bueno ya la desagregué ya por lo menos sabemos cuántos hombres y cuántas mujeres y no hemos hecho el trabajo de la relación que existe entre estos y eso sería el otro punto es el empoderamiento de las personas principalmente de las mujeres que se encuentran en rezago porque se requiere de escuchar las voces de identificar sus necesidades de promover que participen en la toma de decisiones y de que se vean reflejadas en los bienes y servicios que ellas requieren y que además puedan incidir y a todo esto cuando las mujeres inciden porque tienen información esto es generar ciudadanía y generar ciudadanía en el ejercicio pleno de sus derechos y esa es nuestra responsabilidad como servidores públicos por eso cuando hablamos de las características mínimas que debe de tener los datos abiertos hablamos si hay que informar desagregado por sexo hay que tener lenguaje incluyente y no sexista hay que identificar las desigualdades y por ejemplo podría decir si nosotros identificamos en el uso de los dueños ejidatarios de Xochimilco vamos a ver que en la gran mayoría los dueños de la tierra son hombres pero y si se si funcionan como un ejido los que entran a la asamblea son hombres por lo tanto se excluye por el por la tenencia de la tierra a las mujeres en la toma de decisiones sin embargo la migración en zonas por ejemplo como Guanajuato Zacatecas donde la migración de los hombres es muy alta quienes se quedan como dueñas de la tierra son las mujeres pero no como dueñas de la tierra tienen que sembrar en condiciones todavía más agresivas por el deterioro ambiental si me explico cuando uno hace este análisis diferenciado por sexo identifica realmente los elementos de discriminación y el elemento de discriminación en el campo y en el manejo de usos de recursos es la tenencia de la tierra quien es dueño o dueña de los recursos naturales porque eso hace que cambie radicalmente el tipo de política pública y esto se ve muy notorio con los pueblos indígenas las zonas más conservadas y no lo digo yo hagan el cruce entre lo que les dice Conagro las zonas más conservadas están en manos de los pueblos indígenas por una forma y un sistema de producción que es diferenciado entre los indígenas y los no indígenas y así puedo hablarles de un montón pero ya se me acabó el tiempo entonces quiero terminar diciendo que también tendríamos que generar identificación de acciones afirmativas es decir no solamente qué es cuál es el problema público a resolver sino cómo lo estamos resolviendo qué acciones estamos haciendo y qué metas y objetivos tenemos como gobierno para decirle a la ciudadanía que lo que estamos haciendo es esto y si vamos bien o nos regresamos qué beneficios tiene para el caso particularmente de las mujeres cuando hablamos de datos abiertos bueno es un mecanismo para exigir los derechos de las mujeres se concretan los bienes y servicios y se fortalecen las capacidades de las propias mujeres un dato interesante que les saco de Semarnat cuando estábamos desagregando la información en acceso a la información resulta ser que las mujeres hablan para denunciar un problema ambiental y los hombres hablan para ver cómo le hacen para saltarse la ley o la norma para hacer uso del recurso cuando nos dimos cuenta de esto entonces en este caso pues este Procuraduría Ambiental Profepa inventó lo de las este que las mujeres fueran las procuradoras del medio ambiente y les hizo una credencial para que pudieran hacerlo pero la situación de violencia contra las mujeres en el campo es muy alta y entonces se acabó el programa por otro problema de violencia de género cuáles serían los retos y con esto termino es hacer más amigables los portales de datos abiertos definitivamente ayer que navegué en el programa son muy complicados y no es un reto del gobierno de la ciudad tener lo que hacer hay que disminuir la brecha digital no solamente por edad sino por sexo hay que rescatar las voces de las mujeres para innovar en mejores bienes y servicios y hay que fortalecer el uso de las TIC para la incidencia en políticas públicas que permitan erradicar las desigualdades de género en ese sentido y tomando en consideración que se ha hablado mucho de la situación de la gestión integral de riesgos les quiero hacer nada más una invitación el día 30 de este mes en la Comisión de Derechos Humanos va a haber unas mesas de trabajo donde la ciudadanía con expertos académicos y servidores públicos vamos a discutir en algunas qué estrategias deberíamos de tomar para antes de un riesgo durante el riesgo y después del riesgo con la idea de aportar al nuevo programa o al plan de reconstrucción de la ciudad muchas gracias a sus órdenes gracias a la maestra Valvina por su participación que sin duda nos aclara ya muchos aspectos de género y de la participación de la mujer en este tema de datos abiertos abriremos una ronda de tres preguntas si les parece bien muy concretas por cuestiones de tiempo una dos por favor les pasen el micrófono al primer compañero su nombre de favor nombre y procedencia o donde nos acompañen ¿qué tal? buen día mi nombre es Josafat Guerrero mi pregunta bueno hay dos preguntas la primera va para la Ciudad de México bueno el maestro Ángel perdón este se supone que es un foro de datos abiertos de información espacial dentro del portal de datos abiertos una de las categorías que no encuentro es ¿qué información tiene componentes espaciales y qué información no tiene componentes espaciales? lo cual me gustaría también como complementarlo con la maestra perdón no veo con Valvina Valvina no alcanzo a entender digo sé que se puede aprovechar pero la parte espacial cómo la han incluido en esta cuestión de género no alcanzo a vislumbrarlo en qué ayuda o qué podría ayudar la parte espacial bueno para responder a tu primera pregunta en el portal de datos abiertos ya tenemos cargados datos de la delegación Álvaro Obregón nos acaban de proporcionar hace dos semanas esta información cargamos datos en el portal ya está ya está esa información esta información cuenta con este con los puntos geográficos de por ejemplo los bares este los centros de diversión centros deportivos que están en la delegación Álvaro Obregón entonces si tú accedes al portal puedes verificar que esta información también pues contiene datos geoespaciales a lo que me refiero es que es complicado saber qué porcentaje de esa información realmente contiene coordenadas sin como ir uno por uno porque ahorita hice el ejercicio de descargar información y hasta que no reviso y descargo la información y soy experto en la información no encuentro entonces bueno eso podría derivar en una cosa que por ahí quiero llamar como la transparencia espacial todo el presupuesto público de alguna manera puede incluso mapearse en qué parte se está derivando en dónde termina pero digo creo que es muy cuestionable que no exista como este énfasis en la parte espacial claro y bueno es que incluso descargue información y las ligas no existen están mal los servidores entonces se me hace muy como un poco inútil de repente tener datos abiertos que no puedo descargar la maestra te voy a poner un ejemplo que no desarrolle una zona georreferenciada donde se presenta inseguridad es porque por lo regular que se presente y se está reportando que ahí hay una zona que hay un problema cuando tú vas y que hay un programa específico a la zona resulta que es un baldío entonces cuando se le solicita a obras que haga la limpia que ponga este que ponga un parque o que ponga luminarias para que este y esto se le llama rescate de espacios públicos donde las mujeres han hecho una serie las delegaciones han hecho con recursos federales o con recursos locales la recuperación del espacio abierto asociado a por ejemplo a la hora que ellas van por sus hijos que es mucho que tiene que ver con parques mercados o cuando regresan de trabajar que es en las noches donde se encuentran zonas de inseguridad o delincuencia una de las por ejemplo los policías hacen los rondines del cuadrante asociados muchas veces a la cantidad de denuncias que se presentan en una zona en eso en eso consiste en cómo tú diseñas la política pública en función de la demanda social por un problema público que la ciudadanía ha identificado y no es lo mismo la demanda de una ciudadana a de un ciudadano porque son pocos los hombres los que van por ejemplo a recoger a sus hijos a la escuela hay más mujeres que hombres y en las demandas de las mujeres están más asociadas al recorrido que hacen por ejemplo en la movilidad que las mujeres hacen tiempos más cortos tres veces en distancias más cortas suben y bajan a tres destinos diferentes mientras los hombres que trabajan hacen solamente dos recorridos de ida y de regreso entonces las necesidades de movilidad de seguridad y de incluso espacio físico es diferente entre las mujeres y los hombres y eso son cuando se identifican las necesidades específicas de género tal vez un último comentario bueno por ahí me han platicado a veces en los límites entre distintas zonas como llega a haber un problema de ya no es la de la policía ya no puedo pasarme al otro municipio como que luego ya no se quieren cruzar entonces no sé si eso llegue a afectar en perspectiva de género ese aumente los problemas por supuesto y no solamente en perspectiva de género es un problema que no se ha resuelto a pesar de que en la Ciudad de México existe una comisión metropolitana que tendría que estar resolviendo ese tipo de problemas de limítrofe que no son nada más el problema de el territorio sino también de contaminación de manejo de residuos sólidos etcétera etcétera pero está por ejemplo en la zona de Catepec tiene que ser un problema que tiene que resolver pareciera ser que los problemas de género son asuntos separados y son asuntos que están en función de estudios antropológicos o sea la situación geográfica no puede estar aislada de la situación antropológica y la situación antropológica es parte de la demográfica y la demográfica tiene que ver con cómo determinan las necesidades específicas por hombres y mujeres y estas cómo son se establecen políticas públicas por lo tanto ni una ciencia ni una institución tiene la capacidad de resolver los problemas públicos por sí solos de ahí que hay que incorporar de manera transversal todas estas visiones porque si no seguimos fragmentando y seguimos atendiendo problemas de manera parcial si le pasan perdón si le pasan el micrófono al último compañero última pregunta concreta igual agradeceríamos respuestas concretas por cuestiones de tiempo no mis respuestas mis preguntas son muy breves este soy Christopher Lara venimos de la WAM Xochimilco sobre todo la pregunta va para la maestra Oliva por ejemplo en el ejercicio que tú hiciste cada cuándo se actualiza esto si un asentamiento urbano un asentamiento humano llega y cada cuándo se actualiza el siguiente día o en qué periodo tendría que actualizarse con frecuencia el sistema de información geográfico participativo justamente es lo que busca que las instituciones que tienen las atribuciones nos proporcionen la información y la podamos montar nosotros como procuraduría no tenemos la capacidad técnica en campo de estar donde suceden las cosas pero los que sí tienen la información estamos acercándonos para que nos la proporcionen y poderla poner lo que viste en el sistema digamos que ahorita es estático porque es el tiempo uno el tiempo uno y necesitamos seguir alimentando el sistema pero no lo podemos hacer solos porque no solos no somos los únicos que generamos información de Xochimilco seguramente ustedes si son estudiantes de la UAM tienen un montón de información y ubicados problemas muy particulares que si nos la podrían proporcionar podríamos cartografiar esa información y otra nada más ¿solo es para el área de Xochimilco? este sistema sí pero tenemos el sistema de información geográfico de la Ciudad de México donde tenemos un repositorio de información que tiene que ver con toda la ciudad suelo urbano suelo de conservación tenemos mapeado los censos de arbolados de algunos parques principales tenemos información de contaminación acústica tenemos información de vegetación en suelo de conservación ese ese también está en nuestro portal y se puede consultar y también es gratis y también se pueden llevar la información en formato shape y camelia gracias perdón yo nada más quisiera agarrar por último a la pregunta que le refería al compañero un aspecto importante entiendo los compañeros de oficialidad mayor en este caso oliva en el área de integración de información lo que hacen es integrar lo que está generándose por otras instituciones o otras dependencias y a lo mejor analizando procesando determinadas estadísticas y asentamientos humanos el último estudio lo acaba de contratar la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México asentamientos humanos y regulares en suelo de conservación y seguramente pronto lo debe estar liberando es un es un estudio que hicieron en este año y el año anterior se debe haber entregado desde el año pasado y yo entiendo este año lo deben tener procesado pero de asentamientos de toda la ciudad de las nueve delegaciones control de conservación por último vamos a agradecer su participación a los tres ponentes y les vamos a dar un reconocimiento de parte de la PAOT para el maestro Ángel Hernández Ramos para la maestra Oliva Pineda Pastrana y para la maestra Balbina Hernán Salarcón aplausos 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 Aplausos